¿Qué tal? Saludos, muy buenos días, bienvenidos, qué ganas teníamos de decir esto, al Town Ceramica Lecante OP500, bienvenidos a la jornada de cuartos de final que va a dar comienzo en nada, ese enfrentamiento, ya están los dos binomios en pista, ahí los ven, Aranza Zuesoro y Lucía Sainz frente a las hermanas gemelas atómicas Mappi Sánchez Alayeto y Majo Sánchez Alayeto, al saque, ahí está, la catalana Lucía Sainz, Aranza Zuesoro frente a las gemelas atómicas, las hermanas Sánchez Alayeto, esto va a comenzar y lo vamos a contar aquí. Lucía, ahí está, con el globo paralelo, Majo, Aranza Zuesoro que viene para hacer la bajada de paredes buena, Mappi Sánchez, queda la pelota en la faja y el primer punto es para la pareja Aranza Zuesoro y Lucía. Mi declaración de intenciones de las gemelas y en la actualidad son capaces de estar entre las ocho mejores parejas del mundo. Y que buscan en este Open 500 de Alicante, además, sus primeras semifinales de esta temporada, porque lo comentabais, habían logrado cuartos en Abu Dhabi, en la Rioja Open y también en el Open 500 de Reus. Bueno, pues ahora confirman con su saque el break anterior, se pone 3-1 por delante. Este es uno de los errores que nunca cometer contra las gemelas, Majo siempre tiene la posición un poco más retrasada, nunca puedes iniciar la jugada tirándole globo por ella, porque fíjate, primera bola que tira Viborón paralelo, increíble, luego vuelve a desahogar Lucía con otro globo paralelo y la facilidad que tiene esa jugadora para encontrar winners es la que tenemos nosotros para respirar, más o menos. Bueno, pues la primera la han salvado, van con la segunda. Pelota de break, las hermanas Sánchez y Zalayeto, para salvarlas, o para hacer las chicas de Pablo y Mike contra break. Aranza Zuesoro. Luego esa pelota, Mappi, se la quita bien, Aranza Zuesoro en el paralelo y esa pelota se le va a marchar y lo celebra. De esa manera Aranza Zuesoro, porque supone el contra break y el 3 iguales. ¿Y cómo está de activa? ¿Cómo está de activa Aranza Zueso? Bueno, pues Lucía al saque. Toca Majo, de nuevo Lucía, cruza de esa pelota. No la puede rescatar desde ahí y lo celebra Aranza Zuesoro. Esto es 5-4. Nos vamos abajo a escuchar qué se dice por ahí. Vamos, Paco. Alguna. Hay que jugar tranquila si quieres que te la ves. Exacto. Alguna a Majo por el seno. Vamos, te está buscando eso. Insisto. Estamos bien. Tenemos que sacar este adelante y después tuvimos opciones en cada uno de los saques de ellas para romperles el juego. Y otro nuevo punto de oro que vemos en el partido. Así que vamos a verlo. Mapi sobre Lucía. Bueno, bueno. Entró de momento. No la pide nadie. Sigue el juego. Porque no la ha pedido nadie, pero para mí fue mala. Aranza Zueso en paralelo. De nuevo esa pelota en la espalda. Volviendo a intentar encontrar el espacio por el globo por Mapi. Muy inteligente encontrando el espacio por bajo por parte de Majo. Y enfoque táctico es perfecto en un punto de oro importantísimo por parte de Lucía y Aranza. Se queda esa pelota en la red. Y esto es el punto de sed que lo consiguen Aranza Zueso y Lucía Saiz. Se quedó la pelota en la red. Yo trato de enseñar siempre ese golpe, como dándole mucha importancia a toda la zona abdominal. Y Lucía para mí es una de las que mejor lo hace porque es capaz de darle mucha estabilidad al cuerpo con esa zona. Bueno, pues son tres pelotas para romper, para empezar este segundo set de la mejor forma posible. Si lo aprovechan las chicas de Pablo Ima, tratarán de evitarlo el binomio de Seba Renone. Qué bien lo hizo ahí Aranza Zueso. La defensa no puede porque la pelota de Aranza Zueso Soro fue tremenda, sensacional, como hizo la Paranaense. De repente aprietan en el acelerador unas jugadoras, luego otras. De repente encontramos errores no forzados. Está siendo como muy cambiante. Nadie parece dar la sensación de que tiene el control. Y cuando parece que de repente unas van a remontar, luego no. Es también bonito ver esta vertiente. No solo la vertiente que hemos visto en el set anterior, que ha sido toda la contraria, sino esta como que es más dubitativa. Bueno, pues punto importante. Aranza Zueso Soro, que bien caminaba ahí hacia la red. La salva, tremendo, pero ahora qué bien lo hizo Aranza Zueso. Sensacional la Paranaense, que se lo dedica al cielo. A izquierda y a derecha, varió, primero en paralelo. Lo salvó Mapi, sensacional. Y después al cruzado. Pese a que la haya tirado fuera el primer punto de partido, con una intención. Hay que arriesgar. Correcto. Tenía dos más, eran tres en total. Tenía dos más, súper inteligente tirando ese remate listado a la valla. Ahora la tiene en su poder para hacerla y la hace. Sacándole ese billetito de ida y vuelta a la pelota. Se lleva en el partido. Aranza Zueso Soro y Lucía Sainz. Juego, 7 partidos, 6-4 y 6-3. Ya están en semifinales las chicas de Pabrima. Desde Tauzer a Mijalicante Open 500. Bueno, primero de todo, gracias a todos los que estáis aquí. A todos los que nos están viendo por la tele también. Y nada, la verdad es que muy contentas del nivel que hemos mostrado hoy. Porque creo que ha sido un partidazo de las cuatro. Y siempre yo a las semifinales me las quiero un montón. Son casi como hermanas, yo lo digo. Y luego la cosa es esa. Sabemos que tenemos que ir a tope con ellas. Igual el partido que sea y como vayamos. Y por último, quería dedicárselo a Marcela y a Sandra. Que se casan mañana. No vamos a poder ir mañana. Pero bueno, espero que vaya genial. Y ya lo celebraremos. Como dijo acá Lucía, muchas gracias a toda la gente que vino a vernos. A nuestra familia que también, bueno, nuestra familia de Barcelona que ha venido a vernos. A toda la gente que nos está viendo. A ella, a Ruth. Y a Ruth sobre todo, que nos está aguantando en su casa. Que eso es muy jodido, aguantarnos a nosotras. Allá. Pero bueno, la verdad que estoy muy contenta por el rendimiento que hemos tenido en el partido. Creo que los momentos donde yo tuve un poquito de bajón, estuvo Lucía ahí para ayudarme. En los momentos que quizás Lucía tuvo un pelín de bajón estuve yo. Así que creo que hemos hecho un gran equipo junto a Pablo. Y nada, felices de mañana poder estar compitiendo un sábado nuevamente. Agradecerle otra vez a toda la gente. Y bueno, Marcela, esto va para vos. Sandra, un besito enorme.